¡Suscríbete al canal! Este episodio te voy a enseñar como farmear sin gastar energía, así es, como puedes farmear, obtener recursos, específicamente recursos, sin gastar, bueno, tanta energía o demasiada energía. Punto número uno, vamos a comenzar, estoy aquí a las afueras de mi refugio para pasarme a una arboleda tranquila, esto es para que ya no estés regresando a tu refugio a estarte, este, por ejemplo, recuperando, bueno, totalmente recuperando de energía, porque de salud sería otra cosa. Pero bueno, en el caso de la energía va a ser así, yo de aquí me voy a ir, este, a la arboleda tranquila, voy a gastar los 15 de energía, porque obviamente no voy a esperar a utilizar el caminar, pero si tú quieres utilizar caminar en el rumbo, en el rumbo de las situaciones de lo que voy a realizar, pues ya esté en ti, ya esté en tu consideración, obviamente, pues causas de tiempo, lo que sea que tú necesites. Ok, bueno, pues yo ya gasté 15 de energía en irme a la arboleda tranquila, vamos a entrar, en este caso y en esta, en este tipo, metodología técnica, como tú le quieras llamar a este estilo de farmeo, simplemente nos vamos a llevar las cosas que estén en el suelo y a todos los enemigos que nos estén persiguiendo, sea el caso de lobos o sea el caso de quemados, en el caso de la tierra, este, de la tierra abrazada, siempre se me olvida su nombre, yermo férreo, en el caso de ser el yermo férreo, este, en caso de ser de ese lugar puede ser que te avienten a algún aprisionador, es muy probable, es muy muy probable, bueno pues comenzamos con lo que ya había dicho en el video pasado, disculpen si hice un poco de noche aquí en el juego, me agarró la noche, así que ni modo, espero que se alcance a ver bien, el brillo del video está al tope, está al máximo, nos vamos llevando esas cosas disuadiendo a esos cuates, si me alcanzó a dar un palazo, un palazo en la espalda, pero no pasa nada, no pasa nada, ya nos recuperaremos, vamos recogiendo como ya lo había indicado en el video pasado, todo lo que esté en el suelo, todo lo que esté en el suelo y en las afueras del lugar, ahí viene un lobo, creo que ya me está persiguiendo, ah no, todavía no, no voy a utilizar el sigilo tampoco para nada en esta situación, en este caso, para que vean cuantas vueltas más o menos me voy a poder dar en las locaciones, entre la, siempre digo tierra abrazada, este, yermo férreo, es que ese lugar de la tierra abrazada ya me tiene traumado, este, entre el yermo férreo y el, este, y la arboleda tranquila, bueno digamos que esta es la primera, eh, la primera vuelta que le doy, ahí aprovechando como les había dicho, ese lobo es muy difícil de quitárselo, o de quitártelo de encima, así que lo aprovecharemos, nos llevaremos las cosas, si tú quieres llevarte lo que hay en este conversor o echar suerte, está en ti, recuerda que vas a estar gastando algo de energía, o bien, puedes ocupar lo de las, lo de los escaramujos que ya lleves, para de ahí recuperar esa energía, en este caso, pues lo vamos a hacer, para que vean más o menos, así voy recuperando algo de salud, ahí está, pues no valió la pena, ahí viene otro lobo, lo tenemos que eliminar sí o sí, porque si no nos va a estar persiguiendo, y persiguiendo, y persiguiendo, si tú a este punto tú te quieres venir, no sé, con un hacha, un hacha normal, y te vas farmeando un poquito, también lo puedes hacer, digo, considero que, eh, lo puedes hacer siempre y cuando, eh, midas lo que te vas a gastar de energía, yo en este caso, como lo acabo de volver a explicar, ese es en el sentido de que ya no estés gastando tanta energía, para estar farmeando, te va a llevar algo de tiempo, sí, te va a llevar bastante, te vas a aburrir un poco, porque vas a estar haciendo lo mismo, pero al final de cuentas, no vas a estar dando vueltas, eh, a lo tonto, digo, hasta que se te llene la mochila, o en el caso de que traigas una saca, pues ya sería como otro tema, ¿no? Pero miren, yo en este caso ya terminé de llevarme casi todo, sin estar, este, alebrestando a los, a los funerarios que anden por la zona, ya terminé con todo, igual si tienes el chance, otra vez ya estoy sucio, siempre se me olvida bañar al personaje, si tú tienes la oportunidad de llevarte lo que hay en las fogatas, como ya lo había dicho en el video pasado, hazlo con toda la tranquilidad del mundo, ahí es suerte, si te sale comida o no, ahí es el, ahí sería el tema, ahí sería echar la suerte, bueno, pues para este punto yo, miren, por no hacer nada y sin gastar energía, yo ya llevo esas poquitas cosas, de aquí lo importante de este estilo de farmeo, cabe destacar, eh, los tallos de hierba, así te vas a poder hacer demasiadísimos harapos, pero demasiados, 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 como lo acabo de indicar yo para este punto yo ya me puedo hacer un martillo de piedra, lo cual lo voy a hacer, me hago un martillito de piedra, pero lo voy a utilizar solamente como arma, y bueno, en esta situación, si tú te quieres pasar al yermo férreo, o bueno, es que te tienes que pasar de locación en locación, para que se esté refrescando el lugar, entonces, eh, de este punto, yo me voy a hacer el martillo de piedra, exclusivamente para eliminar a los enemigos, o sea, lo voy a utilizar como arma, te puedes hacer ese, o bien te puedes hacer el cuchillito, ¿cómo se llama ese cuchillito? Cuchillo de piedra, que en sí solo es piedra y harapos, los harapos, pues ya te los vas a estar haciendo súper rápido, ah, no, 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 los harapos los puedes encontrar en algún funerario que hayas eliminado, pero bueno, yo me voy más por el martillo de piedra, es lento, es bastante lento, sí, lo menciono así, sí es muy lento, pero como de dos o tres golpes, ya los eliminaste, y recuerden quedar con 15 de energía, para que en la última locación en la que quedes trabado, ya sea esta o la arboleda tranquila, puedas regresar con toda la comodidad del mundo, no me vio, agarré la tabla y no me vio, este es el mapa donde les decía ayer, o bueno, en el video pasado, bueno, no es el mapa donde está el camper, pero es el mapa donde hay un maletín, en ese maletín te puede salir algo de, de este, de equipo, eh, ahí te puedes ir con la suerte del equipo, ahorita me la estoy llevando bien rápido, aquí puedes, aunque estén alebrestados aquí los, los quemados los puedes esquivar, eh, pero trata de, de agarrar tiempo, yo porque estoy usando el gamepad, y no puedo seleccionar rápidamente lo que esté en el suelo, no lo selecciona, así puedo hacer el cambio, pero de enemigo, no de, este, de cosa para agarrar, digo, no puedo seleccionar esa, esa piedra, ya estaré pasándoles la imagen del mapeo de control, por si ustedes están utilizando gamepad para jugar Dawn of Zombies, y miren, ahí está, ahí está el maletín, yo aquí voy a traer a todos estos, aquí está el maletín que les decía, se tarda un poquito en abrirlo, pero se queda a la mitad, eh, o sea, lo podemos atraer a todos los quemados, vamos a traerlos, para que vean más o menos que viene en ese maletincito, ahí vienen todos como tontos, vengan para acá, vengan para acá, y les damos la vuelta, luego no te sale nada, eso también, bueno, como en todos los botines, luego no te sale, este, mucho, ahí está, sí lo alcanzó, ¡oh! una camiseta de caminante, bastante bueno, ahí tenemos otro, este, otro, ¿cómo se llama? otro, otro barril, pero ese se puede abrir y se puede romper, eh, pero ese lo abre de volada, de súper rápido, igual te puede salir algo como semillas, este, este barril es igual al, este, ¿cómo se llama? al, al, al de conversor, chin, me enfermé, y aparte ya me, ya me atracó la garra, hasta que ya me lo quité, es igual a este conversorcito, eh, si tú te lo que quieres llevar viene, y vean, lo que me estoy llevando por no hacer nada, ya subí de nivel, quería subir de nivel en el directo, jajaja, pero ya ni modo, ya subí de nivel, ok, vámonos a ir, siguiendo, llevando las cosas, y aquí en este mapa te puedes llevar bastantes cositas del, del, del yermo férreo, qué lamentable que todavía traiga equipado la, la, este, la camiseta, no quería, no quería ocuparla, miren, ya terminé de farmear todo, ya ahora sí ya me aprendí más o menos todo lo que hay, se le acaba la enfermedad, y así, así no me llevé a ninguno, de hecho ni siquiera me han hecho daño esos cuates, y les digo, si tú lo combinas con el de caminar, te vas a tardar demasiado, así te vas a tardar bastante, pero, eh, miren, esta cosa ya la rescaté, jajaja, y digo, bueno, aquí está este punto, yo cuántas vallas tengo, bueno, cuántos escaramujos tengo, ok, me puedo ir quedando con unos 20, equipados, obviamente, esta cosa, pues, grasa animal tampoco lo ocupas demasiado, creo que nada más sirve para hacer el jabón, bueno, eso ya te queda en ti, yo lo voy a ocupar para comida y energía, y miren, estoy casi con la 100 de salud y de comida, igual ya cuando te quedes sin energía, puedes ocupar hasta la carne, digo, ya está en ti, vámonos a hacer otra, otra arboleda tranquila, o sea, nos estaríamos saltando de locación en locación, sin regresar al refugio, y vean ya cuántos tallos de hierba llevo, y cuántas semillitas, se ha llevado bastante, sin hacer farmeo con alguna herramienta, chatarra, llevo 15 y tablas toscas, te vas a llevar energía cambiando de locación en locación, pero al final de cuentas no estás gastando en este, al final de cuentas no estás gastando en farmeo, en energía de farmeo, y bien, ahí con la comida, con lo que llevo, tú te puedes, aunque se enferme, te puedes obviamente comer la carne cruda, te la puedes ir comiendo, y este, y recuperar algo de energía, y un poquito de salud, pero muy poco, muy poco, igual puedes ir tirando algunas cosas que no necesites, si no necesitas, por ejemplo, los, este, los colmillos de lobo, pues, pues ahí te serviría bastante tener el espacio, y como bien aprovechas tu mochilota, si tú tienes la mochila de los 10 espacios, y no la has perdido en alguna locación, pues está ahí el, está lo chulo ahí, jaja, ahorita se regresa ese funerario, no se preocupen, ya se regresa, ya se regresa, ya se regresó, en lo que recogí ese tallo de hierba, recogemos estas cositas que tenemos por aquí, sobre todo los escaramujos, que es lo importante, porque ya saben que es la cuestión de comida, agua y salud, vean, no sé, cuánto llevo más o menos, de tres locaciones, sobre todo de hierba, o sea, te haces, con esta hierba te haces bastantitos harapos, si te hacen falta, sobre todo harapos, 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 digo, yo así me estuve haciendo bastante, de que estuve buscando a los, ¿cómo se llaman? a los, a los, a los, a los, ¿cómo se llamaban? a los calabazombis, que los estuve buscando en locaciones así, antes de hacerlo sobre el evento del, del último evento de las novias, entonces así me, me hice de varias cositas, aprovechaba la zona, ahí viene un lobo, no me, no vi, no vi si me vio de lejos, no vi si me vio, o, o lo aventaron por tiempo, pero creo que si lo aventaron por tiempo, eh, miren, ahí tenemos más carne cruda, nos llevamos esas cositas, dice inventario lleno, porque ya tengo los, la veinte, las, las veinte tablas, este es el punto en el que yo les decía, por ejemplo, yo me voy a echar todos esos caramujos, para seguirme llevando algunas cositas, porque como bien vieron, ya se estampó el, ¡un motor! como bien vieron, ya me, ya me quedé trabado de, de cosas, de inventario, así que bueno, pues eso ya se lo dejo de selección, es un video corto, mis queridos amigos, espero que les haya ayudado, pues prácticamente, esa es la teoría, sobre todo la teoría, ya la práctica, pues ya la llevan ustedes a cabo, y digamos, ustedes quieren, este, llevarse, no sé, ah, me quiero llevar puro, este, quiero estar farmeando puro, pura zeta, ¿no? para sugar, o quiero hacer puro harapo, pues ya vieron más o menos, cómo es la técnica, miren, ya todo lo que me estoy llevando de ahí, ya no tengo ni inventario, ni para los escaramujos, y digo, porque al final de cuentas, me trabó esto, me trabó el aceite, me trabó la ropa, bueno, me la puedo equipar, pero no la quiero desgastar, entonces, bueno, la idea, ya se la saben, más o menos, vean, cuánto me gasté, más o menos de energía, un video corto, mis queridos amigos, espero que les haya gustado mucho, y bueno, ya saben, no olviden compartirlo, denle like, suscríbanse, si les puedo apoyar, para otro de sus amigos, no olviden compartírselo, si eres suscriptor nuevo, muchas gracias, por suscribirte, nos vemos en la próxima, y en los próximos directos, mis queridos podridos caminantes, mis queridos reyes gatos, y reinas gatitas, hasta luego, nos vemos en la próxima, bueno, si te gustó el video, por favor, no olvides suscribirte, activar la campanita, de los deseos, que te aparecerá aquí, buscarme por mi nombre, que ya me lo he cambiado, para una rápida búsqueda, es Didier, Morrissey, rey gato, pero aún así, si tú gustas, puedes buscarme como DDR, Morrissey, ya sabes, el logotipo del super gatito, con corona, no te olvides, regalarme un like, si te gustó el video, si no te gustó, regálame un dislike, todo es válido, compártelo con tus amigos, agrégale una de tus listas, de reproducción, también puedes comentar, que fue lo que te gustó, del video, que fue lo que no te gustó, yo siempre trataré, de responderte, con un comentario amable, siempre va a haber, un comentario de bienvenida, mostrándote, la lista de reproducción, de todos los videos, y nuevamente, para que te puedas suscribir, gracias por ver este video, nos vemos en la próxima, mis queridos reyes y reinas, y nos vemos en la próxima,